bueno ya que tenemos listo la pintada las manos y algunas cosas más que les agregado y mejorando con C recordemos con el mouse y copio el color aquí está listo ya tengo el color lo que voy a hacer es que vamos a agregarle el color vamos a quitar estas dos herramientas y vamos a poner esta rgb el color de la boca bueno vamos a cambiarle ese tono para que sea bien distinto o como debería llevar en la separación de la trompa o la boca con con la cabeza también he notado un poco la geometría interna de la cabeza vamos a quitar la melena y vamos a componerla porque si está bastante fea la parte como se había mencionado antes no me di cuenta pero estuve trabajando durante el proceso así que bueno no tengo simetría recordemos activarlo con x no hay problema y podemos regresar un poco si vamos a regresar entonces listo ya tenemos la simetría pintamos un poco podemos aumentar la intensidad del color color y el diámetro del pincel así que vamos poco a poco listo vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.